Bueno, vamos a ver el plan de producción, que sería el siguiente paso después del plan de marketing. Recordar que en el plan de marketing, para recocar un poquito, recordaros, en el plan de marketing, que sería la fase anterior, la fase anterior, cuando hablábamos del plan de marketing, bueno pues, lo primero que tenemos que hacer y el trabajo que teníais que presentar la semana que viene, la fase anterior, plan de marketing, bueno pues lo que hacemos primero era hacer segmentos, hacer segmentos era recordar que eran grupos de clientes, que se pasaban de clientes que produjeron el producto, luego teníamos, una vez que teníamos los segmentos, entonces hacemos la estrategia de ataque, que la estrategia de ataque, acordaos que podía ser de tres tipos, entonces había la concentrada, que era solo, centrando en, concentrada, 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 la estrategia de ataque, que tenía esa concentrada, que era solo a un segmento, ¿no? Imaginaos que ya no tenéis que pensar en unos juegos de listo, pues ahora tenéis que darme desplazos a vosotros, que si es una iniciativa hasta en primera o de cuarto, entonces estaría con una estrategia concentrada, ¿no? Pero es una estrategia diferenciada, que ve que a cada segmento, o a cada uno de mis grupos, yo les doy una situación de actividad distinta, o les doy un proyecto distinto, un proceso distinto, no, una estrategia distinta, ¿no? Y luego tenemos la no diferenciada, que la no diferenciada era dar lo mismo a todo el mundo, ¿no? Imaginaos que yo, todos los grupos y tengo los tres grupos de cuarto, más nosotros, más primero y segundo de la chile, que tengo dos grupos de primero, y uno segundo, y uno de ahora. Estantégia de ataque, que es un concentrado, diferenciada y no diferenciada. La no diferenciada sería que deslice a todos y lo mismo, ¿no? La no diferenciada es que, por ejemplo, pues, en un peda, tú vas y comes la carne, igual que a todo el mundo, ¿vale? En cambio, pues, la diferenciada sería, que yo digo cómo satisfactoria, pues, para gente que sea solíacos, que tengan problemas de peso, que tengan problemas de sal, que tengan problemas de un montón de cosas, ¿no? Esa sería la estrategia diferenciada. Y también, ¿qué tenemos ya el plan de marketing hecho? Bueno, pues, el plan de producción, a lo que se refiere, a ver si encuentro dónde está, aquí. El plan de producción, bueno, pues, yo lo que tengo que hacer yo, pensar sobre las características y la calidad, también, ¿no? de mis productos ¿para qué? para conseguir, para conseguir, para lograr que sean lo más seductores posibles para lograr que sean lo más seductores posibles ¿para quién? para mis clientes, ¿vale? por eso pongo la flecha aquí de acá, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo lo más bonito posible para que mis clientes lo cuenten, ¿no? Entonces, pues, una vez que tenemos eso, la siguiente estrategia o lo siguiente que tenemos que poner es el precio, ¿no? El precio para marcar los precios pues, ¿cómo lo marco? Pues, evidentemente, por un lado, tenemos que pensar en que yo creo que tiene un beneficio para la empresa ¿vale? Y por otro lado, tengo que darme cuenta ¿perdón? Beneficio, beneficio, beneficio ¿de o beneficio? En economía, este, yo beneficio ¿vale? Yo creo que tiene un beneficio para la empresa y también sé que hay una serie de costes ¿vale? que tengo que cubrir Entonces, el beneficio es de darme cuenta como siempre el ingreso menos el coste ¿no? ¿Qué es el ingreso? Bueno, pues, en el ingreso vamos a poner en rojo el ingreso no hay otra cosa más que el precio ¿no? El precio de venta ¿vale? El ingreso y el precio de venta Entonces, ¿qué costes puede tener? Pues, imaginaos precio de venta ¿qué costes puede tener? Pues, puede tener los costes del local por ejemplo el alquiler es costes de salarios de los trabajadores la seguridad social de los trabajadores restenso de los dos de los trabajadores Yo tengo que tener también seguros ¿vale? Seguros diversos ¿vale? ¿no? Y tengo también entre otras cosas bueno, pues, impuestos hay una serie de impuestos que por ejemplo uno de ellos yo con impuestos sobre beneficios impuestos sobre beneficios ahora os lo repito y otro por ejemplo puede ser el IVA ¿vale? Puede tener los costes del local los costes salariales ¿el IVA tiene el 10%? Sí, el 21 el 21 hay el 21 y el 18 y el 10 hay un 3 la seguridad social que estoy de todo respeto a los trabajadores costes de seguros por ejemplo un seguro contra accidentes un seguro de incendios un seguro de todo lo que se me ocurra ¿no? Y los impuestos ¿no? que tengo que pagar entonces yo tengo que de alguna manera conseguir que con el precio cubra todo esto por eso una de las estrategias más importantes del precio no es eso del precio en sí ¿no? sino que tenemos que ver lo que se llama la relación ¿qué? calidad precio ¿vale? que yo lo más importante ¿esto cómo se explica? pues imaginaos que esto es una balanza ¿vale? y que tiene que estar más o menos en equilibrio uno para que la empresa no pierda y otro para que los clientes compren ¿no? entonces en un lado tendríamos lo que sería el precio de venta y en otro lado todos los costes para la empresa y también para el cliente ¿no? no está tan equilibrio ¿qué es? ¿eh? vale la cosa va bien si por ejemplo si por ejemplo los costes son muy grandes el precio de la empresa es muy bajo pero ha pasado bastante mal ¿no? entonces hay bastantes circunstancias bastantes y bastantes ejemplos de la importancia de lo que yo pensaba y repensar y a lo mejor hay cosas que yo tengo en el negocio que me pueden parecer que son interesantes pero cuando quiero ofrecerles en el mercado veo que es imposible ¿no? vale ¿alguna duda? bueno con esto acabamos el siguiente íntimo que vale ya veis que era bastante corto pero que se complementa con el anterior ¿no?